Es el de querer hacer borrón y cuenta nueva, arrasar con todo lo que existe. Que renuncien todos los magistrados, piden unos, que fusionen todas las cortes, piden otros. Yo diría, calma, calma, no hay que reaccionar con las vísceras, hay que reaccionar con la cabeza y no hay que perder el norte. El presidente hizo referencia al caso del exmagistrado Francisco Ricaurte, preso en la cárcel La Picota. Me impresionó, como debió impresionar a todos los colombianos, la foto de un exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia reseñado en la cárcel de La Picota. Doloroso, pero nuevamente la institucionalidad está funcionando. Y eso es lo que también debemos destacar en los recientes casos de corrupción. No es que haya mucha más corrupción, sino que se están destapando y combatiendo esos casos. Y eso es sano, eso es bueno. También destacó ese compromiso de las altas cortes, de la Fiscalía y de los órganos de control para dar a conocer con mayor celeridad esos casos de corrupción. Se dice a la ligera, es que las cortes están corrompidas. No, las cortes no están corrompidas. Uno o algunos de sus integrantes podrían haber cometido delitos. Lo mismo ha sucedido en el Poder Legislativo, también en el Ejecutivo. Contra esas personas se debe actuar y se está actuando.